Hola amigos de Manos que Tejen Sueños, qué gusto saludarlos. Les traigo aquí una noticia increíble. Les quiero decir que ya están a la venta los moldes para empezar a tejer. Les pedimos por favor se pongan en contacto con nosotros y les hacemos llegar a cualquier lugar de la República Mexicana e inclusive en el extranjero sus materiales. Los moldes, las flechas y dependiendo los kilos de material o el tipo de material que ustedes necesiten, nosotros se los hacemos llegar. Otra novedad que les traemos es que vamos a empezar a dar clases presenciales y en línea. La idea es que la técnica del tejido se extienda a toda la República, a todo el extranjero y que ustedes aprendan desde una bolsa básica hasta cosas mucho más complicadas, ya sea portabotellas, ya sean backpacks, portafolios. La idea es que ustedes empiecen a tejer modelos sencillos, que viene siendo la microlonchera con asas y sin asas. Una vez dominada la técnica y que ustedes se sientan seguros, podemos seguirle al segundo nivel, que va a incluir el tejido de bolsas ya con diseño libre. Yo les pediría por favor que en la caja de comentarios nos pongan sus datos y teléfono para que nosotros nos podamos comunicar de manera directa y también a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook, ahí nos contacten para pedir informes. Se ha pensado para las clases en línea que ustedes tengan también una interacción con nosotros para aclaración de dudas. No nada más va a ser el enviarles un video y que ustedes lo regresen o lo adelanten según sean sus necesidades, sino también les vamos a dar la oportunidad de que hayan espacios para que ustedes puedan interactuar y nosotros podamos aclararles las dudas de manera directa. Yo les pido que nos contacten a la brevedad y pongan todo su entusiasmo para empezar a tejer antes de Navidad. Muchas gracias, vamos a ser un gran equipo y los espero muy pronto. Hasta luego.